Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo os traigo la selección de los mejores auriculares de 2022. Como veis, este es un vídeo un poquito especial a lo que solemos hacer en el canal. Os voy a traer una selección de, para mí, los que han sido los auriculares de 2022 que más me han marcado, ya sea por su calidad de sonido, su comodidad o alguna función especial que puedan tener. Son auriculares con los que he disfrutado muchísimo y han marcado una escucha de audio, para mí, excelente. En primer lugar, vamos a empezar con el que para mí es el mejor auricular True Wireless de este año. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente y ya sabéis que normalmente no suelo hacer muchas reviews de este tipo de auriculares porque es una gama de auriculares que, en general, casi todos los modelos suenan muy cargados en grave y hacen más énfasis en otras funciones como pueden ser la cancelación, la resistencia al sudor, el Bluetooth, que es lo que realmente a que le das sonido se refiere. Pero este modelo, como os comento, de audio técnica, me ha impresionado bastante. Es la TH TW X9. En general, tiene un sonido que tiene cierto realce en grave, pero suena muy equilibrado. La cancelación funciona perfectamente. Es muy cómodo. Lleva un set de accesorios muy bueno. Y, en general, también la app de audio técnica para el móvil funciona muy bien, con lo que nos va a dar una muy buena escucha. Va a tener resistencia al sudor, evidentemente. Lo vamos a poder llevar a cualquier lugar. La funda de carga también es muy bonita. En general, es un paquete muy bien confeccionado con un auricular True Wireless que suena muy bien, con una gran autonomía y que nos puede acompañar a cualquier lugar. En el apartado de los in-ear, para mí, el que ha sido la revelación este año ha sido el FH9 de FIO. Es un auricular bastante contenido en precio, pero muy bien fabricado, muy robusto, todo fabricado en aluminio. Y que tiene un perfil semiabierto, con lo cual la escena es muy superior al resto de auriculares de su gama de precios. También es muy polivalente, sobre todo para géneros más dinámicos, como puede ser el pop, el rock, la electrónica. Pero con Jazz y Clásica se sigue defendiendo muy bien. Tenemos una escucha muy cálida, con buena pegada en grave, agudo relajado y medios muy cercanos. También muy cómodo. Tiene un perfil muy redondeado, que se encaja muy bien a la oreja. Viene también con una gran cantidad de accesorios, como nos suele acostumbrar FIO en sus modelos. Así que en general vamos a tener una escucha muy equilibrada, tirando a cálida. Un auricular muy agradable de escuchar durante horas y que viene muy buen surtido de accesorios y nos puede acompañar a cualquier lugar. Otro auricular que para mí ha sido una sorpresa en este 2022 es el Edifier S3. Edifier sobre todo fabrica auriculares de gamas de entrada. La verdad es que no tenía muchas esperanzas en él, pero cuando llegó y lo probé, es un auricular que me encantó. Sobre todo porque también trae tecnología importada de Audis, como es el sistema de diafragma y imanes de la marca. Lo cual siempre es un indicativo de buen sonido. Nos va a dar un perfil bastante equilibrado, con buena pegada en grave y bastante extensión en agudo. Con lo cual tenemos una escucha muy dinámica, muy definida y bastante todoterreno para cualquier tipo de género. Y además es un auricular que es fácilmente plegable y transportable en su funda. Con lo cual es un auricular con el que vamos a poder tener una escucha muy fidedigna, conectada a casi cualquier fuente y lo vamos a poder transportar muy fácilmente. Ya entrando en la gama de auriculares de alta fidelidad de diseño cerrado, me ha sorprendido también mucho el Ifiman Sundara Close Back. Sobre todo porque veníamos de una base muy buena, que era el Sundara, muy difícil de mejorar. Pero en esta ocasión se le ha dado un diseño cerrado, que sobre todo nos va a dar más privacidad y aislamiento. También se ha variado el sonido. Para mí, sobre todo en el grave, se ha acertado plenamente. Tenemos un grave con más impacto y más transición al subgrave, que en general para géneros más bass heavy, como pueden ser la electrónica, el hip hop o incluso el metal, nos va a dar más pegada en esta zona. Van a ser unos auriculares muy dinámicos y vamos a tener también un agudo más relajado, que hace que la escucha sea más cálida. También van a ser más fáciles de amplificar al tener menos impedancia y más sensibilidad. Con lo cual lo vamos a poder mover desde cualquier fuente y vamos a tener una escucha siempre cálida y muy relajada. Para acabar ya con estas recomendaciones, me encantaría resaltar el MM500 de Audis. Para mí es un auricular en el que la marca ha tomado ciertos riesgos, pero también ha escuchado muy bien al consumidor. La gente, sobre todo, pedía a Audis que fabricara auriculares, sobre todo, más ligeros, que se pudieran llevar durante más horas con total confort. Y, sobre todo, también un poquito más de definición en el agudo para hacer un sonido más vivo. Para mí en este MM500 lo han conseguido. Es un auricular que, para mí, tiene uno de los mejores medios del mercado. Muy definido, muy adelantado, sobre todo con riffs de guitarras, voces, incluso percusiones. Lo hace, para mí, de excelente. Incluso mucho mejor que auriculares de 3.000, incluso 4.000 euros. Rinde muy bien con casi cualquier género musical. Es muy todoterreno y, sobre todo, se ha aligerado mucho el peso, lo cual nos va a dar una comodidad durante escuchas de muchas horas. Para mí es uno de los mejores auriculares en su rango de precios. También es un auricular que, incluso, escuchemos música pesada en grave, como puede ser electrónica, hip-hop, metal, incluso pop con base electrónica. Se defiende muy bien. Tiene muy buena pegada. Es un grave y, la verdad, es que golpea muy fuerte y es muy rápido. Y, casi para cualquier género, va a rendir muy bien. Va a ser posible escucharlo durante muchas horas con total confort y, en general, va a ser también muy fácil de mover debido a su poca impedancia y su insensibilidad. Para acabar con este vídeo, también comentaros que gran parte de los modelos que he comentado en este vídeo, tenéis review de ellos en nuestro canal de los Audio-Técnica. La publicaremos muy recientemente. Del resto, ya las tenéis disponibles. Y, también, me gustaría que me comentaseis cuáles son vuestros auriculares favoritos de este 2022, cuáles os han marcado más o cuál es, incluso, ha sido una sorpresa para vosotros si no esperabais gran cosa de ellos. Así que, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que, si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de Atención al Cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!